Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es En esta oportunidad los saludo desde la fantástica ciudad de Burgos Es una ciudad realmente maravillosa, tiene mucha historia Es un sitio que hay que visitar, es realmente muy bonito Pero lo que les quiero comentar es lo siguiente Hace algunos días publiqué en nuestras redes sociales Que por favor los invito a seguirme en redes sociales como Youtube, Facebook, Instagram o Twitter Me encontrarán como Experium Markets Hace algunos días publiqué en las redes sociales una instantánea Una foto, una imagen, una captura de pantalla del Instagram de otra persona Donde esta persona está en un restaurante comiendo bogavante Y lo que me llamó la atención es que esta persona decía al terminar una frase Decía lo siguiente El DATS pagó el bogavante Para los que no sepan el DATS es un índice bursátil Es el índice bursátil representativo de la bolsa de valores alemana Y para los que no sepan también el bogavante es un animal marino Es algo parecido a la langosta Es un poco caro Y me llamó la atención que decía el DATS pagó el bogavante Aparentemente esta persona hace trading Y aparentemente también a través de una operación de trading Esta persona pudo pagar su comida y pudo consumir el bogavante Aquí hay varias cosas que quiero aclarar Porque creo que hay aspectos que sobre todo principiantes en el negocio de las inversiones O del trading no comprenden Invertir y hacer trading es un negocio Pero particularmente es un negocio de riesgo Es un negocio en el cual cualquiera de nosotros pone en juego los ahorros de toda la vida O el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro esfuerzo de toda la vida Es un negocio de riesgo Sin embargo es un negocio como cualquier otro Es un negocio como tener un restaurante Como tener un almacén Como tener una comercializadora Una venta de zapatos, lo que sea Es un negocio como cualquier otro Pero es un negocio serio Pero que además entraña algunos riesgos que son importantes A mí me llamó la atención esta frase de El Dutch pagó el bogavante No porque ella la pudiera decir O porque no la pudiera decir O porque uno no pueda disfrutar de la vida O porque uno no pueda disfrutar de una buena comida De un buen restaurante Yo de hecho lo hago y lo hago muchísimo A mí lo que me llamó la atención Y realmente, ¿por qué no decirlo? Para ser sincero Lo que me molestó de esa frase Lo que realmente me... Hombre, lo que realmente me saca de mis cabales Que alguien lo diga Es que trata de dar la apariencia De que este es un negocio fácil Porque piensen en lo siguiente Cualquier persona ingenua O cualquier persona nueva Cualquier persona que apenas esté interesándose Por primera vez por el trading O por las inversiones Cuando lea esta frase Se dirá lo siguiente Wow Si ella con una operación de trading Se puede ir a un restaurante Y comer bogavante Pues yo podría con una operación de trading Pagar el alquiler mensual O con una operación de trading Puedo ir y pagar el colegio de los hijos Con otra operación Puedo pagar las facturas Es más Yendo un poco más lejos Podría endeudarme con el banco Y con una operación de trading Pagar la deuda Y quedarme con el beneficio O Hacer la operación Utilizando la tarjeta de crédito Apalancándome Y Quedarme con el beneficio Y pagar lo de la tarjeta Es decir Una persona que no sepa Cómo funciona esto Se llevará un concepto equivocado Tendrá una idea equivocada Por eso me molesta Porque Realmente Es una frase Para atrapar Personas primerizas Es una frase Atrapabobos Es una frase Que persiguió Un beneficio personal Que seguramente será Vender sus seminarios Pero que Creo yo Me está pensando En el bienestar De las personas A las cuales Les llega este mensaje Este negocio no es fácil Este negocio no es para Pagar facturas Este negocio no es para Comer poco avante Este negocio no es para Obtener todo Mucho más rápido Este negocio es difícil Pero Además pensemos en lo siguiente ¿En qué mundo Podría uno pensar Que asumir un riesgo Tan elevado Un riesgo Tan elevado Como es Realizar trading Ejecutar operaciones De trading O convertirse En inversionista ¿En qué mundo En qué cabeza Puede caber Que ese riesgo Se asume Y que el producto De asumir Y que el producto De asumir Un riesgo Tan grande Lo vamos a utilizar Para irnos A un restaurante No tiene lógica Porque en ese caso Estaríamos asumiendo Riesgos elevados Para gastarnos El dinero En tonterías Y aquí Yo les digo lo siguiente Por supuesto Que con el trading Se puede hacer dinero Y se puede construir Capital Pero la única forma De obtener beneficios A largo plazo Es decir La única forma De transformar Nuestra vida A largo plazo Es cuando Esos beneficios Los utilizamos Para construir Activos Para adquirir Activos Para coleccionar Activos Que generan Ingresos pasivos De esta forma Será Esta será la forma En la cual Podríamos construir Un negocio A largo plazo Podríamos construir Un negocio Sin sufrimiento Y podríamos construir Algo con unas bases Muy sólidas Que fue realmente Lo que yo hice Lo que yo hacía Cuando era Totalmente Dedicado al trading Lo que yo hacía Era cada vez Que obtenía beneficios Yo no aumentaba Mis gastos Porque eso es lo que Hace un empleado Eso es lo que hace Una mente pobre Cuando tienes un beneficio Cuando tienes un ingreso Especialmente Extraordinario Lo que hace Una mentalidad De pobreza Lo que hace Una mente limitada Lo que hace La mentalidad De un empleado Es inmediatamente Ir Y darse un capricho Inmediatamente Ir Y gastarse El dinero Inmediatamente Ir Y perder Y lapidar El dinero Eso es lo que hace Una mente pobre En cambio Lo que hace Una persona Que hace trading O hace inversiones Pero que ya tiene Mentalidad Empresarial Que tiene una Construcción mental Que tiene Una mentalidad Lo suficientemente Bien amueblada Lo que hacen Lo que hacen es Sacar ese beneficio Y comenzar A construir Activos Que podría ser Por ejemplo Comprarse un trastero Comprarse un parking Comprarse un piso Adquirir una participación Pequeña en un negocio O una gran participación En un negocio O comprar acciones De contado Para quedarse Con el dividendo El producto Los beneficios Obtenidos a través De operaciones De elevado riesgo Esos beneficios Son ingresos Extraordinarios Y es un mal enfoque Es un mal mensaje Es un mensaje equivocado Es una idea equivocada Cuando nosotros decimos Que ese beneficio Lo podemos utilizar Para costos y gastos O caprichos De corto plazo La única forma De tener algo sólido A largo plazo Es desacomodándonos Ahora Para acomodarnos Después Ahora es el momento De ahorrar Ahora es el momento De capitalizar Ahora es el momento De expandir Ahora es el momento De construir Ahora es el momento De retener La mayor cantidad De efectivo Que podamos No irnos corriendo A un restaurante Pero además Yo te digo lo siguiente No me interesa Tanto lo que dice Sino por qué lo dice Y la verdad Es que Es la mala intención De hacer ver Que esto es fácil De hacer ver Que esto es rápido De hacer ver Que con esto Vas a pagar facturas De hacer ver Que con esto Vas a pagar Cuestiones de corto plazo De hacer ver Que esto lo puede hacer Cualquiera De hacer ver Que esto es un camino rápido Hacia darnos Una vida diferente Y no es así Entonces como no es así Las personas Que lleguen a este negocio Pensando que es así Seguramente perderán Los ahorros Y el dinero Y el producto Y el esfuerzo De toda una vida Entonces eso no me parece Ni justo Y tampoco me parece Lógico Por esto lo critico Y alguien me decía Ángelo Pero es que tú tienes Algo personal Contra esa persona Yo no tengo Algo personal Contra esa persona Si tengo algo personal En contra de lo que dicen Porque yo sé Lo que es perder dinero En esto Yo sé Lo que es despertarse Por las noches Porque tienes pesadillas O porque estás sudando Yo sé Lo que es Lo que es No tener dinero En el banco Yo sé eso Y yo sé A lo que se dispone Una persona Cuando va a la bolsa Cuando va a los mercados financieros Con la idea equivocada Por esto Me duele tanto Y me hiere tanto Cuando escucho A estos vendedores de humo A estos vendemotos A estos buenos para nada Intentar Dar el mensaje equivocado Únicamente Para ellos Obtener un beneficio personal Por esto Por este motivo Para mí es personal Porque yo sé Lo que es perder dinero Y sé lo que es perder Los ahorros De toda una vida Y como lo he logrado Como lo he logrado Superar Como lo he hecho Entonces yo sé Lo que es después Volver a recuperar esto Y volver a retomar El camino La mayoría de las personas No lo saben Y no lo comprenden Y por eso Es que considero Que estas personas Son un peligro Para cualquiera Que esté interesado En bolsa Y en los mercados Y en el trading En general Esto era todo Lo que quería comentar Los que acepten Lo que estoy diciendo Yo creo que Les estoy hablando De corazón Los que no acepten Lo que les estoy diciendo Pues yo creo que Todos somos adultos Y cada cual puede hacer Con su dinero Lo que se le den a gana Y cada cual Puede aceptar El consejo De las personas Que quieran Y lo que sea A muchos Potenciales clientes De hecho A muchos clientes Que han pagado Por mis servicios En muchas ocasiones En la reunión personal Les digo Esto no es para ti Este no es tu momento Todavía no lo hagas Primero tienes que hacer esto Primero tienes que dar Estos pasos Esto es difícil Y los guío Para que ellos Vayan tomando decisiones Con fundamento Porque esto no es Una profesión rápida Esto es una profesión De resistencia Por lo tanto A mi no me interesa Que alguien vaya rápido Y se estrelle A mi me interesa Que alguien vaya dando Los pasos correctos Para que construya Un negocio Sin sufrimiento Yo he perdido Muchos clientes Porque les digo De entrada Este no es tu momento Esto no es para ti Esto no es rápido Esto no es fácil Es decir Yo no soy Marqueteñano Y yo no soy Una foto De lo fácil De lo rápido Y del fast track El consejo De los atajos Entonces Yo trato Es de hablar Desde mi perspectiva Ahora como inversionista Y también Con la experiencia Que obtuve Cuando era corredor De bolsa Porque he visto La misma moneda He visto Las dos caras De la misma moneda Entonces creo Que algo Podría aportar Entonces Muchas gracias Espero que esto Les haya sido De valor Si es así Pulga arriba Y compártelo En tus redes sociales Como YouTube O Facebook O Twitter O como Instagram Si eres nuevo En nuestro canal Te pido Solo dos cosas La primera De ellas Suscríbete a él Lo podrás hacer Debajo del video La segunda De ellas Es Haz clic En la campana Para que YouTube Te notifique Sobre todas Nuestras actualizaciones Recuerda también Realizar nuestro Curso básico Gratis Para aprender A invertir en bolsa Y recuerda también Que si tienes algún tema Que tenga que ver Con economía Con finanzas Con inversiones Con trading Con negocios O con emprendimiento Escríbelo abajo En los comentarios Yo leo Todos los comentarios Les pido Muchas gracias Por tu atención Nos vemos En el próximo capítulo Hasta la próxima Chau